Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo me llamo Monique y el día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes compartiéndoles un nuevo video. Muchísimas gracias por acompañarme. Antes que nada, espero que se encuentren muy muy bien. Estuve enterada acerca de la noticia hace unos días del terremoto en México, que por cierto fue muy fuerte, fue 7.1. Estoy hablando con muchos de ustedes a través de las redes sociales, que bueno que se encuentren bien, que solamente hayan sido daños materiales. Algo que admiro bastante de México es ese sistema que tienen antisísmico, que realmente favorece muchísimo y que ayuda a salvar muchísimas vidas. Precisamente hoy vamos a hablar acerca de este tema, vamos a iniciar, pero les deseo que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho. Bueno chicos, vamos a arrancar. El video se llama México se prepara para el mundo con esto. Vamos a verlo. Recuerda que es muy importante que te suscribas al canal. Hay videos casi todos los días para que te mantengas súper conectado y también los invito a que me sigan a través de las redes sociales. Recuerden que por ahí les comparto muchas cosas, así que vayan a visitarme. Y bueno, ya sin más preámbulos, me encantaría que todos ustedes me acompañaran a conocer esta noticia. Listo. ¡Muchas palabras! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aléjate! El día de hoy nos encontramos en el sótano de la terminal, el nivel de los 250, donde están instalados los aisladores sísmicos. Después de hacer una inspección minuciosa en la estructura metálica y en los aisladores sísmicos, una vez que terminó el evento sísmico, pudimos observar que los desplazamientos fueron mínimos de 3 centímetros aproximadamente y como nosotros sabemos que este aislador funciona 30 centímetros en cualquier dirección, podemos deducir que en un evento de mayor magnitud vamos a tener un buen comportamiento, con lo cual tendremos operación inmediatamente después de haber hecho una revisión de los aisladores. Una vez que el aeropuerto esté en operación. La cimentación del edificio terminal de pasajeros es una cimentación profunda a base de pilas. Cada una de las pilas tiene un metro con 20 centímetros de diámetro y una profundidad aproximada de 16 metros hasta el estrato resistente. El funcionamiento de los aisladores sísmicos prácticamente es sencillo. Lo que pasa durante un sismo es que el suelo se mueve conforme a las ondas que se generan y el desplazamiento que hay entre las dos placas del aislador es únicamente en la parte inferior, en el suelo. La parte superior, la superestructura, en este caso la estructura metálica del edificio, se mantiene prácticamente sin movimiento, lo que vuelve imperceptible. Siempre se mantiene en su mayor magnitud en la parte inferior, en el plato inferior del aislador. Por cada pila existe un dado, que es este que podemos ver aquí. Sobre el dado viene el aislador sísmico y sobre el aislador sísmico viene una columna. En el caso del sistema de aislamiento sísmico de la terminal de pasajeros, contamos con 1.315 pilas, sobre las cuales se van a levantar 1.315 volumnas. De acuerdo al diseño estructural, tenemos dos tipos de aisladores. El tipo 1, que tiene una capacidad para bajar una carga de 650 toneladas, y el tipo 2, para bajar una carga de 450 toneladas. El capitán primero, ingeniero constructor, Raúl Miranda Rubalcaba, ayudante de obra del Frente 7, que es la terminal de pasajeros. El día de hoy nos encontramos instalando los primeros dos aisladores de péndulo de fricción, de un total de 1.318. Se está utilizando Grout, es un adhesivo de alta capacidad de carga. Lo que nos permite el aislador sísmico, es que el movimiento del sismo bajo la estructura no se transmita al edificio, o si se transmite, sean los mínimos efectos de ese movimiento producido por el sismo. El suelo se va a mover independiente de la estructura. Gracias a los aisladores, en caso de un signo de gran magnitud, el edificio podría seguir operando con normalidad. Tenemos una cimentación profunda para el edificio terminal de pasajeros, la cual consta de 1.316 pilas, de 1.20 metros de diámetro por 16 metros de profundidad aproximadamente, dependiendo del estrato. Después de la cimentación profunda, tenemos el sistema de aislamiento a través de aisladores de péndulo de fricción, que van sobre cada uno de los dados, van a recibir cada uno a una columna. Contamos con dos tipos de aisladores. El tipo 1 tiene un diámetro de 70 centímetros, y tiene una capacidad de recibir una carga máxima de 60 a 60 toneladas. El tipo 2, con un diámetro de 62 centímetros, tiene la capacidad de recibir hasta 450 toneladas. Todos se encuentran ubicados en un sótano de servicio, donde puede llevarse a cabo una inspección y monitoreo constante, sin afectar la operación del aeropuerto. El edificio terminal de pasajeros, es la estructura más grande en el continente, que va a contar con este sistema de aislamiento sísmico, y el cual va a permitir que después de un sismo, tengamos operatividad inmediata. Cumpliremos la misión de contar con un aeropuerto seguro. Cumpliremos la misión de contar con un aeropuerto seguro. Cumpliremos la misión de contar con un aeropuerto seguro. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Por si ustedes no lo sabían, México se encuentra ubicado en la región sísmica más activa del mundo, en un área conocida como el Cinturón Circumpacífico. precisamente por eso es que ocurren tantos temblores, tantos terremotos, es muy seguido no sé si ustedes recuerdan el terremoto de 1985 que fue devastador, acabó con la vida de muchas personas y precisamente por eso México se ha venido preparando con un sistema muy inteligente en Ciudad de México existen muchísimos sensores con alarmas que les avisan mucho antes del terremoto o del temblor es un sistema favorable, realmente yo creo que lo deberían aplicar muchísimos países y tomarlo como un ejemplo es algo que yo admiro bastante de México y hoy AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles está implementando este sistema con los aisladores sísmicos que buscan que se mueva la estructura pero que no toque la edificación esto es muy interesante, simplemente que haya el movimiento pero que la estructura no vaya a ser afectada y si es afectada que sea en una proporción muy mínima por otra parte me parece muy interesante que el aeropuerto Felipe Ángeles esté implementando este sistema tan inteligente que lo que busca es cuidar la vida de muchas personas, de muchos pasajeros por cierto amigos si ustedes no han visto el video de los avances del aeropuerto se los voy a dejar por aquí por ahí estamos hablando acerca de toda la construcción, con relación a la vara pelmetral, con relación a los edificios de vivienda a la pista, mejor dicho por ahí les voy a dejar el video para que ustedes vayan a verlo bueno chicos hasta aquí este video, espero que les haya gustado, si les gustó dejen su like y suscríbanse a este canal no olviden seguirme a través de las redes sociales para ahí les comparto más cosas nos vemos mañana en un próximo video, bye!